¡Ahí está! ¡Vamos, rápido! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡La diversión terminó! ¡Tiro al blanco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡De la guerra! ¡Ay, cabrón! ¡Atrátenlo! ¡Ay, cabrón! ¿Dónde está el oro? Y no quiere decir... ¿Dónde está? ¿Acaso no sabes... ¿Con quién te estás metiendo? Patrón... Este hombre... Lo que requiere es una buena golpiza Tienes razón, mi confidente Ya veremos si abre la boca... Este cobarde... ¡Ajá! 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 Patrón, de esta forma se les tardará la cabeza y quedará sin vida, todo por no haber hablado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! ¡Maldito! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!